Cuando más, solo en el mundo, sin consuelo ni esperanza Amargado por la vida, solo pensaba en venganza Pero tú, Jesús divino, te cruzaste en mi camino para darme paz Y el amor, el amor, el amor de Dios, el amor Ahora que te conozco, he dicho haberte encontrado No quiero separarme de un momento de tu lado Oh Jesús, dame ese gozo que en el mundo no lo había Y esa luz que brille hasta el final El final, el final Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén Ahora que te conozco, qué dicha haberte encontrado No quiero separarme de un momento de tu lado Oh Jesús, dame ese gozo que en el mundo no lo había Y esa luz que brille hasta el final El final, el final Gloria a Dios 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 Amén